El Cazador El Cazador El Cazador Somos un equipo para trabajar A la hora de la nueva gente de altar Cuidando amistades, caso traicioneros Anden con cuidado, de todo me entero Lo que más detesto son los mitosteros Luego andan llorando y no me detengo Mi compadre Cholo, estamos a la orden Siempre pegaditos tomamos decisiones A los enemigos digan cuándo y dónde Aquí estamos listos para hacer desorden Me voy y me despido y sin hacer ruido Siempre cauteloso busco al enemigo Salud por el clave que fue un señorón Que se pongan avispas Luis el Cazador Luis el Cazador